¡Gracias! En Cali, teniendo en cuenta que venían con cinco triunfos y con el arco en cero Sí, bueno, yo creo que hemos jugado muy mal, yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? No somos el equipo o no somos el nacional que estamos acostumbrados a jugar y darle espectáculo a la gente Sé que nos equivocamos y bueno, yo creo que es un partido para aprender y que no vuelva a pasar Hola John, ¿qué tal? Muy buenos días John, precisamente en esa declaración que usted hace, que pronto no es el equipo Que pronto la gente quiere ver, el que juegue, que encante con la fórmula de juego Que se venía manejando en años anteriores Ya el todos contra todos terminó y viene la fase definitiva del nacional que juega hoy Con las virtudes que también ha demostrado el proceso de Lillo ¿Qué tal que pueda mostrar el título, peinando el equipo como Junior y como Santa Fe? ¿Qué se ha mostrado sólidos en ese segundo semestre del 2017? Sí, bueno, sabemos de que, como te digo, no fue un partido que nos hemos preparado bien Salió mal, jugamos mal, hay que reconocerlo y como digo, ahora pensar en el siguiente partido Yo creo que estamos trabajando bien, no podemos permitir eso Esos partidos así, esos juegos así, porque nos estamos haciendo daño Y como te digo, hay que trabajar y pensar en lo que viene John Edison, y qué decir de ese rival que se viene de Tigres Y cómo analizan el cierre de la liga que será ante un Medellín Que depende del resultado para avanzar y ustedes ya clasificados Sí, bueno, sabemos de que es un partido que todo el mundo quizás lo ve fácil Pero yo creo que ese partido es muy importante para nosotros Después de lo que pasó en Cali Yo creo que vamos a salir con las mismas virtudes, teniendo el balón Y si podemos hacerle daño al rival, lo vamos a hacer Yo creo que sí, se vienen partidos bonitos para jugar Como te digo, no nos podemos permitir estos partidos Y bueno, seguir trabajando y pensar en lo que viene por delante John, exactamente qué es corregir en el Juego Atlético Nacional de cara a lo que se viene Sí, no, yo creo que el otro día se vio una mala imagen Yo creo que somos conscientes de que no hicimos un buen partido Franco, yo creo que se le vio parar mucho Yo creo que en otros partidos ni se le veía casi Y esta vez yo creo que le tocó trabajar mucho Yo creo que hasta nos salvó de varios porque había sido peor Yo creo que, como te digo, no nos podemos permitir eso Porque estamos aquí en un gran club Donde tenemos que hacerlo mejor y bueno, nos equivocamos Y seguro que no va a volver a pasar John Edilson, quiero hacer más énfasis en la posición en la que viene actuando Sobre todo en ese partido en la ciudad de Cali Se le estaban pidiendo estar muy de cerca a esa línea de tres en el fondo Para darle un poco más de equilibrio Y eso estaríamos hablando de una metamorfosis que se entienda bien De los laterales en Atlético Nacional No tan unidos en esa línea de cuatro, sino más de ida y vuelta ¿O qué se les está pidiendo a ustedes en esa posición? No, bueno, sabemos de que el profe juega contra atrás Yo creo que el objetivo de nosotros es meter mucha gente ofensivamente Y tú por la forma de jugar Yo creo que siempre o casi siempre quedan los tres últimos jugadores mano a mano Ustedes han visto, se generan muchas contras Pero claro, tenemos que manejar la situación cuando vamos a atacar Cuando tenemos jugadores por delante de esa línea Yo creo que nosotros queremos obviamente tener la posesión del balón Tenemos que tener el balón Y queremos ir con jugadores más arriba y acorralarlos en el campo de ellos Yo creo que por eso es cierto que se hacen las transiciones rápido Y ahí es donde tenemos un poquito de dificultad Bueno, yo me voy a decir con las buenas tardes Tigres para reivindicarse y volver a asumir el liberato Y el clásico partido aparte Medellín para clasificar Y ustedes también por la revancha, el último se perdió ante el poderoso de la montaña Sí, bueno, sabemos de que primero tenemos que jugar contra Tigres Es un partido muy importante para nosotros después de lo que pasó en Cali Yo creo que estamos trabajando bien Y ya después Medellín eso ya es un caso aparte Yo creo que primero tenemos que centrarnos el domingo Que es el partido más importante para nosotros John Edson, yo quiero recapitular con la respuesta anterior La que usted nos acaba de entregar Uno percibe, en la mayoría de los jugadores la tienen clara El profe quiere mucho fútbol ofensivo en medio, campo hacia arriba Pero todos coinciden que hay espacios en la zona posterior Se ha tocado ese tema con el profesor Lillo Lo han manifestado, lo han socializado Le han contado los inconvenientes que pueda generar tantos espacios en la parte posterior Bueno, ustedes saben desde el principio Cuando llegó el profe, cuando ustedes vieron el primer partido Yo creo que es un sistema de juego nuevo Que nosotros nos estamos adaptando Yo creo que la mayoría de veces nos ha salido bien No nos han llegado casi Siempre hemos recuperado el balón muy rápido Y bueno, es cierto que cada equipo tiene jugadores desequilibrantes Más rápidos o diferentes Yo creo que más que todo tenemos que mentalizar nosotros Y centrarnos más nosotros en la mitad del campo Porque date cuenta que nosotros estamos yendo muy ofensivos Metemos muchos jugadores arriba Y sí que es cierto que cuando perdemos el balón Tenemos que ir a por el balón El que esté más cerca Y no dejar que nos lleguen Porque los de atrás se quedan mano a mano Yo creo que tenemos que centrarnos más en eso Que estáticamente el profe nos da una base Nos ayuda a poder ser mejores Y bueno, ya es la concentración de nosotros Que puede salir el trabajo bien o puede salir mal Qué pena con la venida de los compañeros Y le han tocado el tema puntual a Alexis Enríquez Que la mayoría de los jugadores de los equipos Le están ubicando a un hombre rápido cerca Alexis Enríquez Han hablado de tener mayor respaldo Proteger un poco más al capitán Sí, bueno, sabemos de que está pasando eso Se vio el partido En varios partidos se ha visto eso Pero como te digo, nosotros tenemos jugadores arriba Que están muy bien, son muy buenos Y bueno, yo creo que tenemos que centrarnos nosotros Eso no es problema del profe Yo creo que el profe nos ayuda a mejorar A poder tener más virtud del balón A correr al rival Y ya son cosas de nosotros Movimientos o más concentración pienso yo Pero yo creo que en la mayoría de partidos Hemos tenido la posesión Incluso los equipos han tenido el balón Han recuperado y hemos vuelto a recuperar Y lo hemos sometido en el campo de ellos Y bueno, la otra vez no pasó Como te digo, corregir lo malo que pasó en Cali Y pensar en el partido del domingo Que es más importante para nosotros ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias, señor presidente.